Un saludo para los oyentes de Blu Radio, para quienes como siempre nos escuchan en BluRadio.com y también para quienes están con nosotros en redes sociales, en Facebook Blu Radio Colombia y en Twitter arroba Blu Radio Co. Hoy están muy claras las noticias del día, desde la Haya, atentos a la determinación de la Corte Internacional de Justicia que determinará si es o no competente frente a dos nuevas demandas de Nicaragua contra Colombia. La primera para ampliar la plataforma de mar continental hasta muy cerca de Cartagena y la segunda supuestamente porque Colombia no ha cumplido con el fallo que nos quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en San Andrés en noviembre de 2012. Colombia tiene listas las respuestas a cada una de las posibilidades que se dan en la Haya en segundos. Estaremos de otra parte muy pendientes del paro convocado por sectores sociales y sindicatos que tienen un pliego de 15 peticiones que ya fueron entregadas al presidente Santos en las últimas horas, que son muy variadas. Van desde el aumento general de salarios hasta el cumplimiento con la disminución en el aporte que tienen que dar al sector salud los pensionados pasando por las protestas contra la venta del porcentaje del Estado en Izajén. En Bogotá también estamos haciendo seguimiento detallado a las lluvias que han generado algunas dificultades en materia de movilidad y también en otras zonas de Colombia. En Río Negro, Antioquia, fue recibido el avión ruso con los cables de aceite que van a permitir la reparación pronta de la central hidroeléctrica de Guatapé, con el fin de alejar de una vez y por todas el fantasma de un apagón como el que hoy afronta el país. En el mundo, la noticia sin duda se origina en Brasil, luego de la revelación que hizo O Globo de una conversación telefónica entre Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de ese país, y la actual manataria Dilma Rousseff. Dilma Rousseff le dice a Lula que debe aceptar un ministerio para evitar ir a la cárcel. Esto ha generado nuevas protestas en el Palacio de Plana.